Saludos una vez más con todos ustedes, muy buenas tardes desde la ciudad condal de Barcelona aquí en Cataluña en España, las 15 horas con 15 minutos, una hora menos en la hora universal, la hora GMT, la hora para todo el mundo igual, de las 14 horas con 15 minutos desde la ciudad condal de Barcelona aquí en Cataluña en España. Sean todos ustedes bienvenidos, aquí siempre las últimas noticias o urgentes emergencias que han llegado a la redacción de GPM. Ya saben que informamos de las noticias de alertas de emergencias en los diversos medios de transporte, catástrofes, siniestros o incendios de naturaleza, sociedad y todo ello muy bien combinado un poquito también con temas culturales y artísticos. Gracias a todos por estar ahí. Y no solamente a los que se encuentran en Alemania, sino al resto de los países de Europa y a todos los países latinos hispanos. Primeramente un saludo a todos los oyentes de habla hispana de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, así como los que se encuentran en cualesquiera de las cuatro provincias de aquí de Cataluña, Barcelona, Tarragona, Lérida y Girona. Sino también a todos los que se encuentran en Asia y en Oceanía, porque se ha celebrado el nuevo año lunar. Y en especial saludamos a Corea, a Corea del Sur. Felicidades Corea. Lo extendemos también, repetimos una vez más, al resto de los países asiáticos que así celebran el año nuevo lunar. Ellos tienen dos inicios de año. Así pues, un saludo, Corea. Espero que lo estéis celebrando muy bien. Año, año, año haceo, ceremonia va a decir yo, año, paga su vida allí bien, que no un... Ramón García, inmida, Cataluña haceo guasecho yo, yo aquí allí bien. Ong Chorí, inmangón, Daju, gúnen, Jeju, Daju, Bujang, Ganju, Nsô, Inxión. Kansahamida Shajemani Vadijyo Un mani, mani, mani Chukayo Abujji Omuni Halabujji Halamuni Chaki Imo Komo Khashun Shionche E chenme Apa Oma Khashun Shajemani Vadijyo Usebu Mani Vadijyo Mani, mani, mani Kansahamida So Kansahamida Hanjon Y solo Oseo Gpn Barcelona, Cataluña España, Spain Año 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 Salga Sariso Y es que Como les estamos informando a todos ustedes Y les intentan Queremos también Informarles De esta luna nueva De este año nuevo lunar Es el conocido como el Selam Y espero que lo pasen Todos muy bien Es allá en Corea Muchos coreanos celebran Y dan la bienvenida A la llegada de este año nuevo lunar Con sus familiares y seres queridos Desde una semana antes Ya se va coordinando Y dentro de las medidas De las posibilidades De las agendas Y de las posibilidades De Económicas De dinero Y de traslado Pues todo el mundo Intenta trasladarse Hacia Un Hacia Normalmente siempre es la casa De De las personas Más mayores O según Repito La logística O la infraestructura Que así Tenga establecida Cada familia Si son los abuelos Pues El El abuelo O el Amuní La abuela Y todo ello En compañía de los padres Abushí El padre Amuní La abuela La madre Y bueno Y con toda la familia ¿No? Primos Tíos Y esperemos Pues que los hijos También Los Chaxing Pues Dejen Esos Esos días A los padres Un poco Descansar ¿No? Y no Estén tanto Pues con Apá O má Pues normal Como en todas las familias En todos Y lo que suele haber a veces Entre los primos Y los tíos Y cuando Y cuando Escuchamos Hanshu O sea El Uno de estos Familiares Se celebra Normalmente Y las familias Les gustan Comenzar el día Con un tazón De sopa De pastel De arroz Se conoce como Del gud Y que los coreanos Comen Tradicionalmente En este año Nuevo lunar Por la mañana Que simboliza Que todo el mundo Es ahora Un año Mayor Y es verdad Es que Que yo sepa Nadie va hacia atrás Sí que vamos hacia atrás En otros Muchos factores De la vida ¿Verdad? Pero por eso Tenemos internet Ya saben Para nosotros Como si de un gran emisor De las antiguas Ondas cortas Se tratase Porque vamos hacia adelante Informando Transmitiéndoles Y haciéndoles Llegar Las familias En Corea Se reúnen también Y visitan Las tumbas De sus antepasados Y expresan Sus Respetos En una Ceremonia Conmemorativa Es típico También En este Día tan especial Que se llama El Selam Que es el día festivo Favorito De todos los coreanos Ya se está celebrando Y los coreanos Normalmente Celebran Dos días El año nuevo Uno El primero de enero Según el calendario solar Y el otro Según el calendario lunar Este año Ya se ha celebrado Que hay siempre Entre finales De enero O inicios de febrero Y durante la festividad Del Seoland Mucha gente Regresa Las ciudades Natales De origen Para celebrar Ritos ceremoniales Para mostrar respeto A sus antepasados Y para reunirse Y pasar buenos momentos En compañía Con toda la familia Jugando a juegos Tradicionales Y comiendo Platos especiales Sobre todo Comer platos Especiales Ya saben En Corea La tradición Que existe De un ritual Que consiste En Un rito Que es Presentar Los respetos Los más jóvenes Hacia los mayores En Corea Esta tradición De el saludo Y si es un saludo Más De reverencia Arrodillándose Ante las personas mayores Ya que en Corea En Corea del Sur Existe Este Respeto Que forma parte De la tradición De la cultura De la historia De las formas de vida Actuales Por medio Por medio del cual Los jóvenes Tienen que respetar A los mayores Ante un mayor Siempre hay que presentar Un respeto Pero los mayores Protegen A los menores Es decir Los hijos Dan un respeto A los padres A las personas mayores Pero los padres Dan Una protección A los hijos Pero una protección En todos los factores De la vida Porque para Corea Lo primero Son sus hijos Y la educación De sus hijos Ustedes me dirán Bueno pues No nos estás Diciendo Mucho Porque yo soy padre Yo soy madre Y también protejo Sí Pero Si usted se da cuenta En la vida Estamos muy influidos Y casi siempre Transmitimos A los hijos O a los menores Aquello Que no Debemos De transmitir Porque forma parte Pues De Lo que es Una vida Y una vida En la sociedad Dependiendo De toda la logística E infraestructura Se conoce Más que nada Como Las formas de vida Y si usted analiza Todo eso Y empieza a hacer limpieza Pues esto no tendría que pasar De la puerta De dentro de mi casa Esto tampoco A ver esto A ver Usted se dará cuenta Que hay mucha suciedad Hay casas Hay hogares muy limpios Pero que están llenos de suciedad Atención Porque ahí está La verdadera calidad de vida Y seguimos hablando Referente A este día tan especial De la celebración Del año nuevo lunar En los países En los países De Asia Y en concretamente Nos estamos refiriendo A Corea A Corea del Sur Porque la mayoría De las familias coreanas Se envuelven Muy atareadas Durante una semana Antes De este día El SELAM Hay muchas compras Que hacer Para preparar Los ritos ancestrales Los regalos A los miembros De las familias Que suerte tienen Celebran Es como si fueran Dos años nuevos Así pues Bueno También con doble gasto Porque Aquí nos estamos Todavía Recuperando Y algunos Seguro que estarán Con el lápiz Y con el papel A ver Esto que prometí hacer Tengo que hacerlo Y esto ya terminé De pagarlo Otra preparación Importante Para este día Del año nuevo lunar En Corea Es la reserva De los billetes De tren Y de autobús Y de avión Y la gente Que vive lejos De su casa Por razones de trabajo Estudios O de matrimonio Reservan los billetes Desde un mes antes Inclusive Desde más Y como siempre En Corea Se procura Que funcione Todo a la perfección No nos consta Que haya habido Ninguna incidencia Ni en estaciones Si que había Semanas atrás Con esto De la huelga Del transporte Pero todo se solucionó Todo ha transcurrido Dentro De estos protocolos Así pues El transporte aéreo El transporte marítimo El transporte terrestre Inclusive El transporte Por carretera Los regalos En este día Dependen de la economía Y la moda De cada año Los más típicos Son los vales de regalo En los centros comerciales Y dinero en efectivo Los mayores Suelen dar dinero En efectivo A los más jóvenes Para Bueno pues Normalmente Invertir siempre En libros O repetimos En la moda Así pues Hay Como se prepara Por ejemplo Una mesa ritual En Corea del Sur En este día Del año Nuevo lunar Hemos visto por ahí A través de la programación De Arirán Radio Y también De Arirán Televisión Que En el programa Por ejemplo De Corea Today A las 7 y 50 minutos De la mañana Ya están comiendo A través de su programa De recetas Y también a través De Adrián Lee En Arirán Radio Desde Seúl Corea Donde pues Nos habla Y nos informa De los platos típicos Por ejemplo La preparación De la comida Para este día Es algo que se hace Con mucho empeño Es por ello Que el día antes Del año nuevo Lunar Del Seolán Los miembros De la familia Se reúnen Para preparar Los platos De esta festividad De aproximadamente 20 variedades Ya que Se cree Que el sabor Y el aspecto De la comida Para el ritual Determina El nivel De satisfacción De los ancestros Últimamente Está ganando Bastante popularidad La opinión De que un día festivo Debería estar Orientado a la familia Así Algunas familias Dividen las preparaciones De alimentos Y cada una Trae su propio plato Para compartir Muchas tiendas Ofrecen servicios De cocina En las vacaciones Para comprar Estos platos Ya preparados Y bueno Ya después Las familias Se reúnen Para efectuar Los ritos Ancestrales Conocidos Como El Shari Que es Presentando Sus respetos A los antepasados Y ofreciéndoles Alimentos Porque estos Según las creencias Tradicionales Coreanas Regresan Para disfrutar De la comida Festiva Preparada Para ellos En la mesa Del ritual Se coloca Una placa ancestral Junto con todos Los platos Y bebidas Esto sirve Para mostrar Agradecimiento Y respeto A los antepasados Difuntos Y los ritos Ancestrales También simbolizan Las plegarias De los descendientes Para pedir Un próspero Año nuevo Y una vez Terminados Estos ritos Cada uno Comparte Su comida Festiva El conocido Como el Teoguk Es uno De los platos Indispensables Está hecho De Jok Que es una pasta De arroz Cortado En Remanadas Finas Y cocinado En caldo De ternera Masta Que rico Aigo Masta Y según la tradición Si come El Teoguk Este día Se añade Un año De vida Yo quiero Mucho Teog Así pues Kumeo Muchísimas gracias Por toda la información Que también nos han facilitado Para que nosotros A su vez Diéramos Esta información Lo más Completa Posible Así pues Hay un consejo más Y es que en Seúl Se convierte En una ciudad De la más tranquila Durante el festivo De este día Ya que la mayor parte De las familias Dejan La capital Para visitar A sus parientes En sus ciudades natales Así como también Muchas tiendas Y restaurantes Quedan cerrados Durante estos días Eso sí Con una Muy buena Seguridad Así pues Saludamos a todos Los que en estos días Por la seguridad De Corea del Sur Han estado en frente De sus puestos De trabajo Un saludo A todos ellos Feliz día De este Año nuevo Lunar Qué suerte Que celebráis Dos veces El año nuevo Por el año solar Y por el calendario Y por el año lunar Así pues Sebu mani Vadijeo Por una parte Seje mani Vadijeo Y mucho mani 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 Que es En este día Todos Toda la familia ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Shajik Abujji Jalabujji Omuni Jalamuni ¿Eh? Chají Imo Komó Chajún Jalabujji 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 Echame Apa Umba Kumbayo Kansajamida Muchísimas gracias Y bueno Como ustedes ya saben Pues Para estar bello Bella Divino Tesoro Porque todos los países Tienen su arte Cultura E historia Como la que está haciendo Cataluña Que ya en el 2013 Fue la primera En el turismo Que ha ganado Un protagonismo Los hoteles Al completo Casi al completo Y eso Ha sido Pues La mejor Digamos Inversión Que A Cataluña Pues obviamente Y como Cataluña Pues al resto De España Todo ello Le ha venido Muy bien Y por consiguiente Con toda esa Experiencia Adquirida Bon dia Cataluña Que tal Com estem Salutacions Eh Des de la ciutat Contral de Barcelona Dos quarts Sí A veure Dos quarts I tres minuts Per les Quatre De la tarda Salutacions Molt bona tarda En aquest dissabte Un de Febre Ja Mare de Déu Ni un i do Ja ha passat El primer mes De l'any El gener Ja ha passat Ràpidament Eh Molt bé I Us estaven dient Que Catalunya Con les seves Quatre Províncies Barcelona Tarragona Lleida I Girona I Girona I Girona Sí Sí Jo ja sé Que vostè Se lo sap De memòria Però moltes Moltes persones En tot el món Perquè això L'estan escoltant En tot el món I l'escoltaran Qui coneixen Que Catalunya Que Catalunya D'acord Se'n parla El català I que Catalunya Té quatre províncies Barcelona Tarragona Geida I Girona D'acord? Molt bé I també Doncs Que Aquest any 2014 També Serem Els primers En el turisme Eh Perquè Catalunya Prometeix Moltes Bones Platges Molt bona feina En la seguretat En la prevenció Hi ha Art Cultura Història I una gastronomia Eh De tota la restauració De tota La nostra Cultura Doncs Vinguin Fem Fem De tot Una Una pinya Eh De tot Que També L'any És l'arc Hi ha Molta feina Per fer Però Per estar Bello Bella Divino Divina Tesoro Ya sabe Isla Margarita En el Caribe Venezolano Hable con su agencia de viajes de confianza Y Programe Su descanso veraniego En Isla Margarita La perla del Caribe La Isla del Tesoro Donde va a encontrar Temperaturas agradables Todo el año Fíjese si lo saben Los países del norte Y también Muchos países De la lejanía Que obviamente Van a Isla Margarita Para eso Estar Estar bello Bella Divino Divina Tesoro Y coger Unas fuerzas Y unas energías Aparte de disfrutar De toda su arte Cultura E historia Recuerden Que por ahí pasó Cristóbal Colón Así pues Hay Mucho Que conocer Y también Por consiguiente Si usted quiere Pues Playas A elegir Con sus arenas O con más o menos Oleaje Deporte también acuático Deporte de turismo De interior Por la noche Si usted desea Rumbear Pero eso sí Es que lo bello Lo bella Divino Y tesoro Que usted esté Si usted verdaderamente Quiere la perla del Caribe Tiene que hablar Con su agencia De confianza Donde Es a través De las agencias De viajes De confianza Donde le van a dar La llave Para que abra Usted Su tesoro Hable con su agencia De viajes Y programe Su descanso veraniego En Isla Margarita La perla Del Caribe JPE Noticias News Aló La France Bonjour Y Aussi Vos países De la continúa Africana Y de la Polinesia Aló Bonjour Ça va Ça va bien Merci beaucoup Merci beaucoup Pour cela Merci beaucoup Pour écouter J'y bien Merci beaucoup Pour lire Toutes les notres Informations Je suis Ramon Garcia J'ai parlé D'ici de Barcelone À Catalogne À l'Espagne Et aussi La dernière nouvelle Qui se produit En transport Ou vient D'urgence Et merci Merci beaucoup Merci beaucoup À bientôt À toute l'heure Thank you very much For listening Traducionales En Arabe A los países Del Maghreb Los países Hermanos Árabes Hasta llegar A Qatar En el Golfo Pérsico Salam Salam Salaam Alaikum Lavaz Sahel Lavaz Antina Lavaz Belher Jandula Azila Tangier Casa Blanca Larache Tzechuan Rabat Sucre Sucre Katiren Sucre Katiren Tajina Sucre Numpis Lama Jandula Y ahora ya Señoras y señores Continuamos Como siempre Cosiendo Tejiendo Y bordando Aquí Todas las informaciones Vamos a ver Cómo están Las pantallas En estos momentos En cuanto A Terremotos Tranquilidad Porque los movimientos Sísmicos Un poquito El más fuerte Ha sido Así En Malasia De 4,7 Grados En la escala De Richter Nos vamos a uno De casi Con 5 Pero es en Altamar Que no afecta Y el último El más reciente Islas Vírgenes De 3 Con un grado En la escala De Richter En el transporte Aéreo Tenemos Un salida de pista Con motivo De la nieve Creemos Que Es de Un aeropuerto Prefiero estos segundos Para confirmar Y reconfirmar Efectivamente La capital de Georgia Allí un Boeing 737 De la compañía Turca Pegados Que realizaba un vuelo A Tbilisi De Tbilisi A Estambul En la maniobra De despegue Se ha salido De la pista En estos momentos No nos consta Que se haya Producido Daños Así pues Esto de despegue Habría que cogerlo Muy de inicio En la D De despegue Ya sabe que el despegue Consiste Después de una rotación Donde se da Un visto bueno En Un Un coger Bueno pues Lo que es La aviación Porque los Aviones Se han hecho Para que estén En el aire No para que estén En tierra Pero de tierra Al aire Hay que pasar Lo que se conoce Como Aviónica De acuerdo Así pues Les informaremos De esta noticia Así como Revisaremos Otras Porque tenemos Una alerta Y una alerta Grave Atención Perú Atención Perú Porque diversos Reportes Nos informan De las fuertísimas Lluvias En el sureste Del Perú Más de 2.500 Danificados En cuanto a incendios Tres pequeños Han sido pequeños Incendios Pero en la provincia De Girona Aquí en Cataluña Ha afectado A algunas personas Y esta semana Hemos visto Opa ¿Qué ha pasado Con esa grúa? Informa Prensa Bombés De la Generalitat De Cataluña Pues anda Que la grúa Es pequeña Bueno Ya tenemos aquí Los reportes Como siempre Prensa Bombés De la Generalitat Ahí El informant Muy bien Muchas gracias Y esta semana Ya hemos visto Más por las plataformas De Twitter De prensa La llama O el humo Hay que actuar De unas u otras maneras Porque Todo lo que se pueda hacer Hasta que lleguen Los efectivos De bomberos De lo que sí Les podemos ayudar A ellos Para cuando lleguen Los bomberos Es lo bueno De informarse Transmitirse Y que podamos Y que podamos Todos difundirlo Y en esta labor Nos encontramos Pero yo aquí Tengo que hacer Un GP en editorial Sí Porque me estoy encontrando Lo he visto O sea Quiero decir Que forma parte Ya de mi experiencia Profesional Como los bomberos Se están encontrando Muchas barreras Hasta que llegan Al lugar Muchas Porque ellos saben Por dónde Por dónde Tienen que ir Y saben Hasta Hasta la última Calle nueva Que han hecho Pero claro Los diseños De las nuevas ciudades A veces Pues nos encontramos Con obstáculos Que si árboles Que si maceteros Y vaya Que maceteros ponen O bien Nos encontramos Con coches Coches En doble fila Coches mal puestos Y qué hacemos Mi punto de vista Tanto personal Como profesional Lo que pasa Que no sé Aquí la juridicatura La legislación Vigente Lo que Lo que me tendría Que decir a mí Al respecto Pero Bajo mi punto de vista Si un camión De bomberos Se tiene que llevar Por delante Un coche Que está mal puesto Yo Si con ello Se contribuye A que ese Fuego En llama Viva Que según el grado Y la energía Puede afectar A una estructura Y pues No es Si el coche Está mal puesto No es cuestión De que el camión Se quede Ni a Que el camión Se lo lleve Por delante Ya después Se hablará De Porque es que Tengo que pasar Perdónen Mire lo que hay ahí Enfrente No lo está usted Viendo Ese es Mi punto de vista No sé Repito Porque yo me he visto Mucho protocolo Mucho protocolo De bueno Ya es que Hasta los camiones De bomberos Tienen que llegar Al lugar Y como que tenemos Por favor Puede usted apartarse Señora Y sobre todo Ahí tiene mucha La labor La policía Local De cada una De las localidades Y de las comarcas Por ejemplo En Cataluña De las cuatro provincias De Cataluña Tarragona Gerona Lleida Y Barcelona Que son los primeros En llegar Siempre Luego entonces Si ya sabéis Vosotros Que sois locales Municipales De vuestro municipio Realizar Las dirigencias Correspondientes Yo Es que Y repito He visto Muchos Conatos De incendios Y muchos Incendios En De A lo largo De De mis años De profesión De una O de otra manera Directa O indirectamente Inclusive después Analizando también Las fotografías Y esto es lo que A mí me gustaría Informarles Transmitirles Y hacerles llegar Bueno pues hablaremos De esta gran grúa De tonelajes Que yo no sé por qué Se ha Se ha visto ahí Afectada Pero que tenemos aquí El parte Y que les informaremos A todos ustedes Un poco más Adelante Bueno pues Nos vamos a hablar Ahora Un poquito De deporte Porque la selección Mexicana Hay México Están los coreanos Con vosotros Y me dicen Desde México Órale Ya practicaremos Pues claro Pero están los coreanos Como diciendo Hay go Hay go Que nos habéis metido Cuatro La selección mexicana Que dirige Miguel Herrera Dio un importante Paso al frente En el primer Amistoso disputado En este 2014 Venciendo por cuatro Goles a cero A Corea del Sur En un encuentro De fútbol El conjunto Azteca Que sigue preparándose Para el Mundial De Brasil Que tendrá lugar Apenas en seis meses Demostró Estar haciendo muy bien Las cosas Por el momento Ya que no tuvo Problemas alguno En golear A los asiáticos Una selección Que fue eliminada En el último Mundial De los octavos De final Por Uruguay A la media hora De juego Oribe Peralta Empezó Y después Pulido Y después Pulido Y después Pulido Seguía puliendo Y venga otro gol Este Así fue Este partido Amistoso Y ahora Corea del Sur Está en Estados Unidos En Carson En California Porque allí En Kisman Bueno Kisman Han nombrado A 22 jugadores De los que Saldrán Los que se enfrentarán A Corea del Sur Pues Anadita ya Dentro de Escasos Minutos Como el que dice O escasas horas Va a ser A las 22 GMT ¿No? De acuerdo Luego entonces Por su parte Corea del Sur Que viene de dos Topes De fogueo Este mes En tierras estadounidenses Ante los también Clasificados Al torneo Del orbe De Costa Rica Y de México Como les hemos estado Informando En una gira Que ha servido Pues a Hong Myung Vo Para probar A varias figuras Jóvenes Que buscan Un puesto En la nómina Mundialista Ay Corea del Sur Venga 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 Hacia adelante Vamos a ver Cómo va En este encuentro También amistoso Con Estados Unidos United States Recordamos Que estamos Hablando En la lengua Hispana En la lengua En común Entre todos Los países hermanos De esta misma lengua Somos ya Cientos De millones Los que hablamos La misma lengua Así pues A todos Bienvenidos Tantos los que estáis En España En el reino de España Como en Toda América Latina Estados Unidos Canadá Y en el resto De todo el mundo España Málaga Andalucía Los malagueños No se quieren quedar atrás Ni mucho menos Y han vuelto Nuevamente Esta semana A refrescar El memorándum Que fue firmado Por el vicealcalde De Incheon En Corea del Sur Kyo Hwan Kim Y el concejal De Cultura De Málaga Damián Caneda Aquí en la provincia De Málaga En la comunidad De Andalucía En España Así pues Vicealcalde De Incheon Kyo Hwan Kim Kansajamida Año El Ayuntamiento De Málaga Ha ratificado En junta De gobierno Local Este memorándum Para promover Los intercambios Bilaterales Entre la capital Y la ciudad Surcoreana De Incheon Donde está Su gran aeropuerto Internacional A los cuales Nosotros Mandamos Un fuerte saludo Incheon Airport Se trata Además De un acuerdo Para fomentar La cooperación En distintos campos Como la economía El transporte La tecnología La cultura O la educación El memorándum Fue firmado Por el vicealcalde De Incheon Kyo Hwan Kim Y el concejal De Cultura De Málaga Como decimos Damián Caneda El pasado mes De julio En la ciudad Surcoreana Con este acuerdo Se pretende ampliar Las actuales Relaciones universitarias A otras áreas De cooperación Entre ambas ciudades Tal y como Ha informado El ayuntamiento En un comunicado De prensa Por otra parte La muestra Picasso de Málaga Picasso absoluto Va a servir Su peregrinaje Por tierras coreanas La junta De gobierno local Ha dado luz verde A una A un contrato Con el Incheon International Relation Foundation De Corea del Sur Para nuevas escalas En el país asiático De esta exposición De Picasso Ya hemos dicho Que en Corea del Sur Que se les conoce Como los latinos De Asia Todo lo que sea Latino Hispano Pero vamos Es que Les gusta Les apasiona Les encanta En esta gran capacidad Que tienen Los coreanos De combinar La historia Con la actualidad En todos los medios Y en todos los sectores En el arte La cultura Y Dentro de ello Pues también La pintura La escultura La literatura La poesía Y la música Sí También otros Muchos países Pero ¿Verdad usted Que a veces Esto de Irnos a la historia Como que a veces Cuesta? Bueno pues En Corea del Sur Es muy fácil Hacerlo Porque Forma parte Por ejemplo De su saludo Un coreano Saluda Diciendo Año Año Aseo Y siempre hace Según Si es formal Si es informal Y según Con que persona Este Pues muestra Una ligera Inclinación Pues De la cabeza O cabeza con cuello Cabeza con más Torso Dependiendo Repetimos De lo que Este viviendo En esos Momentos O a quien Se esté dirigiendo O con quien Se encuentre Además La fundación Picasso Museo Casa Natal Expondrá sus fondos Desde el 23 de mayo Al 18 de agosto De este año En las salas De Musee Duvaux Acht De la villa De Quimper En Francia Posteriormente Estas obras Viajarán A la ciudad Gala De Pau Donde Podrán verse Desde el 18 de septiembre Hasta el 15 de diciembre Del 2014 En las salas Del Musee De Vaudi Y es que Uh la la En la France Picasso C'est très importante Pour la culture Así Esta muestra Que viajará A dos ciudades Francesas Es la titulada Picasso El eterno femenino Y estará compuesta De 66 obras De ellas 20 corresponden A los fondos De la fundación Y 46 pertenecen A los fondos Del ayuntamiento De Málaga Y otros Muchos acuerdos Entre estas dos ciudades Entre Málaga En la provincia De Málaga En la comunidad Andalucía En España En el reino En esta ciudad Provincia De Corea Del Sur Como unimos Vía internet Señoras y señores Pasajeros Uy que me cojo Un vuelo Que me voy A Isla Margarita Viaje A Isla Margarita La perla Del Caribe Ya sabe Hablé con su agencia De viajes Vía su agencia De viajes Usted dígale A su agencia De viajes De confianza Mire Vamos a ver Quiero estar Bello Bella Divino Divina Quiero volver Tipos de joyas Así que Como usted Es su mejor Joya preciada Es la salud Pues también Puede pedir Cualquier Tema Eso sí Siempre y cuando Figure en el contrato Por eso Son a través De las agencias De viajes Las que verdaderamente Le van a usted A informar A transmitir A hacer llegar Y que haga Pues eso Un viaje Totalmente Placentero Para ello Tiene que hablar Con su agencia De viajes De confianza Isla Margarita En el Caribe Arte, cultura E historia Así como Playas paradisíacas Unos platos Gastronómicos Con unos dulces Aromatizantes Y unos refrescos Deporte acuático Y también Deporte de interior Y para rumbear Por la noche Muy bien comunicado Vía aérea A través de su aeropuerto Internacional En Por la Mar Allá en Isla Margarita Donde conectan Muchos vuelos Directos Y charters Y cada vez más Una isla Que se está preparando Y pronto Su propia firma Aérea Así pues Y si no Vía Caracas La capital Bueno ya saben Que han habido ahí Unos problemas Es que la economía Como van las bolsas Y los intereses De todos los países Pues claro El sector aéreo Es el primero Que se ve siempre Afectado Y con ello Todo lo que va Colateral Pero de todas formas Su aeropuerto internacional En Caracas Está en pleno Funcionamiento Hable siempre Repetimos una vez más Con su agencia De viajes De confianza Y pregunte Vamos a ver Agencia En caso de esto ¿Por qué teléfono Te tengo que llamar? Vale Y si estoy Y hágase sus seguros Siempre Y reaseguros Y con ese Digamos Con esa seguridad Viaje usted Seguro Y ya me dirá Ya Si está bello Bella Divino Divina Ay tesoro Ya sabe Donde está La perla del Caribe Isla Margarita Cinco minutos Para las 16 horas Las cuatro de la tarde Una hora menos En la hora universal La hora GMT La hora para todo el mundo Igual De cinco minutos Para que sean Las tres de la tarde Estamos hablando En esta lengua La lengua hispana Para todos los países Del Reino de España De De Latinoamérica Estados Unidos Canadá Y también a todos Los que nos siguen En esta lengua En cualquier punto del mundo Les habla Ramón García Desde la ciudad contal De Barcelona Aquí en Cataluña Sus cuatro provincias Una vez más Todos conmigo Al unísono Barcelona Tarragona Lleida Y Girona Por decir Pues eso No es que Existen Y nosotros también Ya lo sé Teruel Que siempre estáis ahí Oye que Teruel También existe Di algo por favor Por supuesto Es que es verdad Es que nos acostumbramos A no pronunciar No decir Eh Y las cosas se olvidan Nos informan Desde la agencia Chingua Que es la agencia De noticias Oficial De China Dice que Corea del Sur Denunció Este pasado viernes El reciente Anuncio Del primer ministro Japón Shizo De que Japón Está considerando Llevar La disputa territorial Por los islotes En la costa este De Corea del Sur Conocidas como Dokdo En Corea del Sur Y como Takekshima En Japón Ante la corte Internacional De justicia Y como figurará Esto en los libros De texto A ver Que va a estudiar Un país Y sus habitantes Referente a estos islotes Que va a estudiar Otro país Y sus habitantes Y están ahí Los editores Como diciendo Bueno Que hacemos Y los países Internacionales Bajo Que se Que se rigen Me gustaría saber A mí Cataluña Cuando llegan A este punto En la educación Como lo tienen Y también España En el reino De España Tokio Ha provocado A Seúl En repetidas ocasiones Reclamando La soberanía De las islas Disputadas El ministro De educación Hakubo Shimomura Anunció Este martes Que su cancillería Ha revisado Los materiales De enseñanza En los centros De enseñanza Secundaria De nivel Medio Y superior Para reclamar Áreas En disputa Entre Japón Y China Y entre Japón Y Corea Del Sur A lo dicho Pues me imagino Que los libros Se van a tener Que editar Después A lo mejor Que cada uno Vaya haciendo Su tachón A medida Que vayan Llegando Las anotaciones Y los apuntes De los profesores A ver A ver Lo que tiene Que decir Arirán Radio Arirán Televisión Desde Seúl En Corea Referente A este tema Siempre suelen Invitar A catedráticos Para que Podamos Profundizar Un poco más En Esta Materia A parte De la actualidad Y como les decíamos Son unos días De descanso Por este Año Nuevo Lunar Pero va A volver Corea A esta Situación Frenítica Y fíjense Hasta lo que Los argentinos En Buenos Aires La Argentina A través de Telam De la agencia Informan Que la cifra Es superior A mil Millones De dólares A la registrada El año Anterior Y hasta Catorce Veces Mayor Que la Del 2006 Ha destacado En un comunicado De prensa Que se han hecho Ellos Eco La DAPA Y de ellos Muchas de las agencias De prensa Internacionales Y es que Corea del Sur Se situó En el puesto Número 16 En la lista De los mayores Exportadores De armas Del mundo Encabezada Por Estados Unidos Porque también La defensa Forma parte De la economía La mayor parte De las ventas Corresponden A equipos De defensa Aérea Naval A claro El astillero Surcoreano STK Oxoher Suscribió En el 2013 Un acuerdo De 71.003 Millones De dólares Con Perú Para construir Varias patrulleras Por su parte El fabricante De aeronaves Militares Corea Airspace Industries Firmó El mes Pasado Un contrato Para vender Aeronaves De defensa A Irak Por valor De 1.100 Millones Y los contratos Siguen Y siguen Y siguen Y Corea del Sur Se situó En el puesto Número 16 En la lista De mayores Exportadores De armas Del mundo Encabezada Por Estados Unidos Según datos Publicados El pasado Año Por ejemplo Por centros Tan neutrales Y tan libres Como puede ser Suecia El Instituto Internacional De Estocolmo Para la investigación Por la paz El más conocido Como SIPRE Y aparte de esto También La economía En Corea del Sur A pesar De la devaluación Del YEM Y de la situación Económica Global Está Muy fuerte Y está Al alza En Corea del Sur Por toda Su economía Y entre ellos La economía Creativa Recordemos Que el arte La cultura Y la historia Vía muchos medios Y muchos sectores No solamente A través De internet Por todas Sus plataformas Ah por cierto Sabían ustedes Que ahora Se ha puesto De moda En Corea del Sur Y Pues esto Sobre todo A las personas Solitarias Que están solas Por motivos Personales Familiares O profesionales Pues conectan Un canal Donde ven Y gozan O tienen La compañía Mientras comen De otra persona Que está comiendo Eso se ha puesto Típico De moda En Corea del Sur No si por Por ser imaginativos Desde luego Que lo son Así como creativos Ya saben Los latinos De Asia Están en Corea Del Sur Toda una economía A través A través de sus Coreografías Musicales Con unos bailarines Y unos puestos En escena En Muchos géneros Del arte No solamente Musical Sino La danza El baile Y también Todo ello A través Del resto De todos Los géneros En los medios Que forman El arte Y ya saben Hay muchos Nombres comerciales Sobre las firmas Que de ahí Dependen Muchos Sellos Así pues Aquí GPM Vamos ahora A hablar De noticias Urgentes Emergencias Repetimos También Hoy es un día Tranquilo Estamos en directo Online On air On radio Cuando Ya si Llegamos A las 16 horas Las 4 de la tarde Una hora menos En la hora universal La hora GMT La hora para todo el mundo Igual De las 15 horas Las 3 de la tarde Tranquilidad En cuanto a movimientos Sísmicos Telúricos Así como En cuanto al miedo De transporte aéreo Efecto Este Boeing 737 De la compañía turca Pegasus Que realizaba El vuelo Tbilisi Estambul Durante el despegue En el aeropuerto De la capital De Georgia Debido al hielo Se salió de la pista Y no se han registrado Heridos El servicio de emergencia En media hora Logró regresar La nave A la pista Mientras que Los pasajeros Fueron trasladados A la zona De tránsito Bueno Señoras y señores Si el reporte Es verídico En cuanto a este punto De en 30 minutos En media hora Se logró Regresar la nave A la pista Por consiguiente De salida de pista Tiene poco Porque si no El protocolo Es distinto Y por consiguiente Pasará a unos protocolos Eso sí Pero el avión Nuevamente Estará en el aire Que es para lo que Están diseñados Los aviones Lo decimos una vez más Los aviones Están hechos Para volar No Para que estén En tierra Lo que pasa Que nosotros Somos los que Estamos en tierra Y lo utilizamos Para volar Luego Entonces el avión Tiene que Estar en tierra Pero El avión Es en Tierra Donde Se hacen Todas las direcciones Correspondientes Ya forma parte De la aviación Civil Comercial Internacional De la seguridad Es el medio Más seguro Lo que pasa Que dependiendo Del color Y del colorido También Puede ser Muy aparatoso Pero esto No significa No queremos decir Ya lo saben ustedes No queremos decir Aquí que las cosas No ocurran Lo que pasa Que ocurra De una manera A que ocurra De otra Ahí sí que es Donde está El que hay que Informar Transmitir Y hacer llegar Y en cuanto Al color y colorido ¿Qué significa esto? Pues mire Que estamos acostumbrados A accidentes De tráfico Tan acostumbrados Que ya estamos Inmunes De cualquier imagen Que veamos Ocurre lo mismo Con el resto De catástrofes Y siniestros De naturaleza O de sociedad Pero el avión Como es el medio De transporte Más seguro que hay Pues claro Cuando ocurre algo Dependiendo De ese color Y de ese colorido Pues ahí Es cuando Nos Cuando es Más Noticiable Pero han habido Muchas incidencias En el medio De transporte aéreo Muchas prealertas Porque el proceso Es el siguiente Incidencia O inconvenientes Los inconvenientes Se convierten En incidentes Los incidentes Se convierten En prealertas Las prealertas Se convierten En alertas Las alertas Tienen diverso Tipo De número Y de grado Las alertas Se convierten En preemergencias Las preemergencias Se convierten En emergencia Y la emergencia Depende De Luego entonces Todo eso Lo que pasa En el medio De transporte aéreo Es muy rápido El proceso GPN Noticias Siempre con la última Noticia urgente Emergencia Tranquilidad Repetimos Vamos a actualizar Las pantallas En cuanto a aeropuertos Y tráfico aéreo Que son varias Y vamos a ver Lo que nos indica En estos momentos Pues que sigue habiendo Tranquilidad Así pues Buen En ehm ¿Qué es lo que se llama?